Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a los ricos que quieros. Salud. Salud. Iniciando el mes de abril entonces. Y antes de dejarlos con la charla de hoy o con la conversación de hoy, bueno, el afiche que están viendo es diseñado, el primer afiche que tenemos diseñado porque estábamos corriendo todo el año, pero por fin pudimos ser real en el diseño. Mauricio Sustina, un gran amante y asistente de Lodoy, diseñó el afiche. Y bueno, también entonces invitarlos un día jueves, lo que haré esta semana, viene Juan Fernando Piguillos, su consejura es el doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias con cáncer, mitos y lechimos. Y también recordarles que hoy viene el aporte voluntario, uno es los carritos, uno es el aporte voluntario, más grande obviamente, el otro son las cartas para que ustedes se queden. Y bueno, de nuevo también tenemos por aquí ya, ahora, otro grano consejante, pero ahora sí, concejal de Medellín y organista, Agil Carvalho, con cómo es el concejal de Medellín. Muchas gracias, hombre, y un aplauso para vos. Gracias. 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 Adelante. Si, aunque ellos atrasados. Ay, esa... Si les molesta la luz, les corre el videodín. ¿Qué? No tengo al estilo No. Buenas noches. Buenas noches. Detiremos de la imagen de mi manera, esto como manera de entrevista, es el centro de la vida de la Jaya que es periodista y se encarga de las comunicaciones dentro de mi equipo la idea es la que él me ha conocido hace mucho tiempo ha estado participando conmigo desde la campaña desde antes de que llegáramos a meterlo en eso y ahora en el equipo la idea es que preparamos 8 o 10 preguntas y me van más como como abre boca pero siéntanse en todo momento listos para levantar la mano preguntas difíciles sin penalismo entonces, dale a David Buenas noches a todos como venía en el 8 de Navidad que hago parte del equipo de Daniel como concejado y quiero empezar agradeciéndole a Loe porque quiero por invitarlos por abrirnos otras las puertas y por ser tan tan valerosos en este espacio tan valioso para la ciudad lo primero contarles pues que durante la campaña también también les subo en lo mejor que quieren ahí la charla se concluye era porque él como activista y como académico quería ser concejal de Medellín que lo llevaba a aspirar a meterse a la política a hacer chicharrón y ya lo que queremos hacer es hoy basados también en toda esa experiencia que ahora como concejal tiene ahora como ya con ese año y tres meses de concejal ya con ese barraje que nos cuenta cómo es eso de ser concejal que muchas veces la gente no tiene muy claro ni qué es lo que hace un concejal cuál es la labor que lleva a cabo y por qué es importante para la ciudad entonces en base en eso queremos empezar esta conversación y yo quiero que Daniel nos empiece a contar si le empezó esa primera parada desde acá al consejo sin haber tenido esa experiencia en la política y cómo han sido sus primeros meses como concejal de Medellín a ver en mi paro sí me sentí pero yo digamos modestia aparte yo tengo una cualidad y es que yo me adapto muy fácil a todo y cuando yo me llegué al ejército a los ocho días todavía me iba llorando y yo ya estaba bateando dentro del ejército muchos meses o sea yo nada cuando voy a ir a otro país al cabo de un mes ya estoy con amigos y me acomodo bien entonces en el consejo digamos que existe uso de esa virtud que tengo y de inmediato me acomodo en el espacio no me ha ido tomar la palabra no me asustaba el hecho de que hubiese concejales más viejos pues tanto en edad como en experiencia y lo maneje bien con esa parte de que hay que hablar ahora sí pago la primis parada de ver cómo hay concejales que inmediatamente saltan y se van apropiando de ciertos temas con ciertas herramientas que tienen en el consejo como llamar a debates o poner comisiones accidentales la primis yo sentía que también iba poniendo todos mis temas y me asusté un poco pero digamos que ya también aprendí a manejarlo también que la primis parada a mí me nombraron un formigador del plan de desarrollo que es la ruta de la alcaldía la alcaldía es un plan de desarrollo y se tiene que pasar por el consejo y el consejo nombra un equipo de ponentes del plan que tenemos que discutirlo entre nosotros pero entre todo por la sociedad y un grado ponente no se va a esperar a que ya me hagan dicho que iba a ser yo pero un bus que está preparado para eso entonces trato así como 40 reuniones en 22 días con la comunidad y ya hay algo difícil en el consejo no es tanto la relación con los especiales sino con la comunidad es decir llevar a cada una de las comunas y consejimientos de Medellín toda la idea del plan de desarrollo y luego escuchar todas las quejas y solicitudes ¿por qué también se hace la relación con la comunidad? a ver primero porque la gente muchas veces no está bien informada sobre lo que es un plan de desarrollo segundo porque la gente espera que el plan de desarrollo que la alcaldía solucione cada uno de sus problemas personales después había exponido un plan de desarrollo que es como la fruta de la alcaldía y luego una señorita a la mano y dice que el hijo hace tres días no come si la cabeza le está cayendo entonces hemos como embalado con el problema de la señora pero sabiendo que el plan no está hecho para confisionar ya ese problema puntual no es difícil por otro lado obviamente en los espacios con la comunidad se aprovechan también como escenarios políticos entonces ciertos grupos políticos llevan allá su manifestación a veces de forma veosera o a veces de forma digamos si altanera y yo no fue muy paciente entonces me tocaba como pues entender entonces me tocaba donde estaba yo y él era yo para ir a mi cargo y empezar a darle manejo a un montón donde se iban gritando o de equipo nos insultando no fue fácil pero yo creo que al final lo logramos y sobre todo aprendí mucho aprendí el tema de la paciencia que es impulsionado y ya más allá del plan de esta noche pues la región de la comunidad la gente en general no sabe que hace un funcionario meditivo imagínate que es una persona que gana mucha plata y que tiene mucho poder y la verdad ni lo uno ni lo otro entonces yo me pasaba ya vamos a hablar como después de mi pueblo y concejal pero yo le pasaba que yo salgo por las comandas de España como a los gigatillos cuando llegaba alguien y me animaba concejal déme dos mil pesos y me dice ok usted no es concejal pues tiene que ver con usted tengo que dar plata porque le hizo concejal concejal y me llega de una una hoja de vidrio una tienda de trabajo y yo pues el trabajo no es concejal ni el trabajo de la gente como así que no entonces que haces un concejal entonces es raro ¿cierto? ahora uno como concejal tiene ciertos poderes ¿cierto? primero hay un poder que era el hecho de ser concejal de esa investidura pero es un poder que tal vez para mí es más importante y es que lo que uno dice tiene un eco ¿cierto? entonces yo salgo y digo que la calidad del aire es un problema muy serio en la ciudad y entonces el colombiano me pregunta ¿por qué? y el LG me pregunta ¿por qué? y me entrevista y esto va tomando una cura de las dimensiones y que es que el sartén no tiene como el poder de poner temas en el tema de su y lo que hay de mí que es lo más valioso uno tiene el poder también de citar a debate a los secretarios pues a la alcaldía yo también del juego porque esto es lo que le dije a los secretarios de movilidad por ejemplo el juego tiene que ir acá y contarnos que estamos haciendo con el transporte público en el medio y en el medio de un cuestionario y ellos tienen la obligación legal de venir a este segundo a mi segundo eso también permite como más allá el control político permite hacerle entender a la ciudadanía que están haciendo y yo criticar o proponer hacer observaciones también es un poder interesante y finalmente el otro poder es aprobar grandes proponer y aprobar grandes proyectos el plan de desarrollo el presupuesto de cada año temas polémicos como la venta de las acciones de Isabel pues que el cuerpo nos lo diga bastante duro pero ya o sea finalmente el consejo no tiene que poder decir ay nos está cargando la casa mirá te dé 100 millones de pesos para una casa nueva o vamos a comprar no sé vamos a comprar el todero en un parque si no tengo la plata no lo maneja tres pues no lo maneja tres pues no lo maneja tres pero no lo maneja tan allá pero al principio decíamos que al diseñaba un recorrido previo en el activismo y a lo mejor digamos por lo menos el bañismo eso es el ideal uno tiene un montón de ideas de la academia y el activismo que suelen ser dos seres muy idealistas yo te supongo debería ser todo pero que enfrentar con la realidad donde hay intereses pues no hay intereses no variables económicas políticas legales te das cuenta de que todo ese sueño es muy difícil de materializar yo te digo que el pasar la frustración es aún menos más sensato y te das cuenta que hay que avanzarlo poquito a poquito y que muy probablemente todo ese gran sueño no se va a materializar en cuatro años y en ocho ni en dos porque los problemas en general los urbanos son de décadas entonces es como un poco la otra parte porque muchas veces está la plata está la voluntad política pero el sector público está diseñado para funcionar lento entonces está todo y hagan y si ya le está flotando y entonces ¿qué pasa? no, es que hay que pasar dos meses para la licitación y la contratación de una a un mes eso con que se a mí no hay una ejemplo si no sé el año pasado aprobamos como 50 millones de pesos para ciclorutas no hay un siglo de estos consumidos incluidos de los públicos ¿de acuerdo? buscarle los telepales si no hay estos participantes si no hay los diseños pero hoy en día la gestión mía fíjate dónde están perdón yo creo que es bueno que pueda ser el ritmo porque aquí está un poco de dificultad la gestión es el ritmo donde se moviliza y ya en lugar vale vale que es otra si entonces usamos la gestión de esa idea de identificar dónde están los problemas para que las cosas no avancen e intentar como realizar eso yo por un lado por otro lado también en este ejercicio como de sensatez esto de realismo que me toca hacer él no va a chocar con algunas personas que también vienen de esos muros o de la academia o del activismo porque ellos siguen con esos grandes ideales y tienen todas las razones no es una crítica es más yo tampoco ya decía como seamos realistas cuidamos lo imposible algo así pero yo no me cuenta esa frase es súper peligrosa hay gente que sigue esperando de sus grandes ideales o que espera de mí que yo sea más contestatario y yo en primer lugar no soy así yo no soy de pelear de insultar de grandes peleas de un político positivo y de debate pero nunca de peleas malucas y por otro lado me he dado cuenta de que en el ejercicio político la política es un escenario de negociación sí o sí yo le he dicho a la gente es que me dijeron concejal no emperador y yo no soy de emperador de bañerosa yo soy un concejal y afortunadamente no tenemos emperadores en el país de abogados entonces es un ejercicio de negociación y eso significa que no todo es como viene de la gana no todo es como al académico o al activista le dio la gana sino que hay un montón de variables otros intereses otras posiciones con las cuales hay que entrar a conciliar y pues yo creo que he aprendido a manejarlo desde ahí pero para el público no siempre es tan evidente entonces seguramente a mucha gente he decepcionado porque no sé porque no insulto al alcalde o porque no le doy retuit al insulto al alcalde o porque todavía no he hecho ni un kilómetro de ciclorrutas aunque el Estado peleando peleando por eso si no se hace al final la gente no va a pensar no es que la alcaldía es lenta va a decir que el banco se incumplió y tiene razón en cierta parte entonces yo intento como sacar adelante los proyectos a sabiendas de que puede que haya cosas que no alcancemos a hacer precisamente hay también la importancia del activismo la mencionaba José el sábado basada en la ponencia y es que buena parte del boom que ha tenido todo lo que ha pasado con la calidad de la iglesia ha sido por ese activismo y por ese movimiento académico que ha habido alrededor entonces yo quiero seguir un poco con esos temas porque me parecen importantes y que hacen parte muy cercana a lo que es su actividad como aconsejada ¿cómo se aprovechan Calvano como concejal del activismo y de la academia ¿cómo jueve de esos dos ríos y lo utiliza como concejal? en primer lugar de la experiencia que tenía antes de ser concejante es decir fui investigador y me ha tenido una persona que es un tema de urbanismo y medio ambiente y activista de barriirmo de bicicletas de medio ambiente de espacios públicos entonces conozco digamos esas problemáticas desde el punto de vista del académico o del mal que está en la calle intentando que esto cambie sé o creo saber por qué piensan así intento pensar por qué se comportan así cuando incluso no comparten sus comportamientos pero además sigo digamos informándome entonces yo sigo estudiando textos académicos sigo compartiendo espacios con activistas sigo dialogando con toda esta gente no para decirles siempre sí tener la razón sino para decirles esto le gusta esto no lo sé de acuerdo con esto esto no es posible pero también intento también hacer decirles como de sensatezco a la gente me ha de entender que yo creo que hace falta que la gente entienda mejor cuál es una dinámica del sector público para que sus exigencias y sus propuestas sean más más acertadas y más realistas pero desde entonces insisto mucha gente queda decepcionada yo recuerdo una frase que vos repetías en campaña y creo que lo dijiste aquí cuando estuvimos en la primera vez en Rodolfo y es que la política era una noble forma de activismo ¿qué pensás vos ya de eso? lo sigo pensando y me parece que es todavía más duro que el activismo porque primero porque uno se gana más en el hilo por lo que ya he estado contando ¿cierto? y porque no solo me indica el activista decepcionado sino el de la otra orilla a ver pongo un ejemplo ciclorrutas en Medellín entonces ¿cuántas ciclorrutas hay que hacer? entonces después de una hazlo a lucha pues al interior del gobierno quedaron 80 kilómetros de ciclorrutas Medellín ha hecho 50 kilómetros en 16 años y esta alcaldía lo puso a hacer 80 a mí me parecía un avance gigantesco entonces por un lado empezaron a decirme 80 no eso no es nada que me digo cridad no sirve para nada 80 y por el otro lado los digamos los antibici ah se van a gastar la plata para eso hippie panico negro haciendo ciclorrutas entonces uno recibe de lado y lado los ataques ¿qué propuso las 80? ¿qué propuso? pues digamos que yo entré a negociar con el alcalde con la alcaldía pues para lo haciendo eso le dije hagamos 100 100 kilómetros y creamos 180 ¿cierto? bueno a mí me parecía bastante bastante bueno pero me parece siempre yo la veo de otro ahora por ejemplo el tema del fútbol me critican los del nacional porque soy hincha del medellín y entonces suponen que yo solo defiendo el medellín me critican los del medellín porque mi intento ser bastante imparcial y en ocasiones salgo a defender cosas del nacional entonces siempre por lado y lado están dando dudas entonces es difícil esa parte y por eso digo que me sigue pareciendo que la política es un activismo yo no después yo la consigo y aquí me pareciendo que es doble porque yo lo hago pues por verdadero amor por la ciudad yo lo amo chanchullo no transo con nadie ¿me entiendes? de hecho nadie me dice qué hacer o qué decir y en eso debo decir aquí también no sé si me vas a preguntar ahora por las relaciones del alcalde pero el alcalde es un man que a mí nunca me llama a decirme ¿por qué hiciste eso? ¿qué hiciste eso? ¿no vas a decir tal cosa? pues yo no no voy a decir tal cosa nunca ni en campaña ninguno en mi medio de la conceja el alcalde me ha dicho cambiar de opinión o hace eso porque yo te lo digo nunca y eso sí hay que hay que reconocerse voy a hacer una pregunta porque vos has llamado al alcalde a preguntarle lo mismo a preguntarle lo mismo a preguntarle ¿qué hiciste eso? sí, claro si vos lo has llamado si hubiese esa conexión pues tenés esa oportunidad yo quisiera hablar mucho más con él pero yo entiendo o sea si yo vivo ocupado en el alcalde pero sí yo yo intento siempre decirle al alcalde las cosas que yo pienso porque yo lo considero pues un líder y un amigo más cercano entonces yo le digo al alcalde me parece que lo es o qué bien lo que dijiste me parece que lo va a hacer o esto por eso no estoy de acuerdo y tenemos esa relación respetuosa el tercero a ver me sigue pareciendo que es un activismo porque estoy dedicando todo mi esfuerzo todo mi esfuerzo todo mi tiempo a seguir defendiendo esas causas que defendía desde la academia y desde la provincia yo quiero a mí que hablemos un poco ya de esa relación para el alcalde que es un tema que iba a tratar ahora y pues ya que lo mencionamos pues ya tengo lo de una vez hay gente que puede pensar que por roces del mismo movimiento político del alcalde están todos como maturana casi que son como unos borrejos que van diciéndole si a todo lo que diga y de un modo u otro pueden ser sus voceros yo quiero que vos nos contes cómo es esa relación con el alcalde y si hay o no esos lineamientos y cómo pueden llegar a ser incluso unos choques ideológicos que pueden llegar a existir y que incluso le han pasado a ver las relaciones de total respeto eso es lo primero como decía ahora ni él me dice qué decir ni qué hacer y pues yo opino en privado con él sobre las cosas pero no es que le diga que yo no le voy a decir alcalde a hacer esto entonces me toco que tiene mucho más muchísimo más poder que él yo pero entonces primero es que hay respeto en segundo lugar yo creo que desde que el alcalde me conoció hace dos años largos el más se debe haber dado cuenta de yo cómo soy y me habrán contado si no me llamó pues para que fuera lista de para que fuera parte de Luis Alconsejo me habrán contado que iba yo y yo me sentía con él alborzamos juntos y le dijimos yo trabajo este, este, este y este tema mi visión es esta yo dije a mí no me gusta un bien y cinco yo te respeto que no sea tu y vista pero a mí no me gusta ni poquito y te lo dejo claro yo digo tú te entiendo tal, tal o sea desde el primer momento hubo claras esos temas de trabajo y esa visión después ya durante la campaña hubo temas en que tuvimos grandes diferencias como Parque del Río pero antes que durante la campaña me toleraba y le daba a mano el proyecto Parque del Río a mí me gusta que no he defendido y yo sabía defenderlo y el alcalde pues el candidato de esa época no lo defendía y ya ningún problema nunca me dijo no digas eso nunca y así ha seguido siendo durante el ejercicio pues como como concejal más allá del alcalde de la profesión con la alcaldía yo diría que es bastante buena en las secretarías hay muchas personas que yo conocí durante la campaña pero también otros que yo no conocía y yo creo que lo más importante ha sido ganarse el respeto de él es decir cuando hay un debate si uno tiene una posición una ponencia bien estudiada bien argumentada uno termina por ganar el respeto de los demás los secretarios los demás concejales independiente de que esté de acuerdo o no con lo que vos estás diciendo si uno respeta en tu otro sino en tus propuestas y en mis críticas termina yo no respeto y yo siento que me escucha para que me escuche no quiera dedicar a todo lo que yo digo pero pero vale es decir veamos que estás mencionando maturada la posición de ella y la tuya siempre son iguales o chocan o como son esas posiciones dentro del consejo a ver yo con Daniela primero debo decir que la admiro bastante y la concedió una muy buena amiga ella conmigo se ha cortado muy bien ha sido muy noble creo que hizo un muy buen papel como presidenta del consejo que no es nada fácil primero porque es mujer segundo porque es joven tercero porque es bonita y es una ciudad como esta a una mujer joven que bonita le dan con todo sin alma ¿cierto? me parece que vivimos muy bien y son muy guapas segundo Daniela y yo tenemos una visión de la ciudad y de la vida bastante compatible entonces yo no no se me ocurre ningún tema del que de ellos choquemos fuertemente pero tampoco es que en el otro día estemos poniéndonos de acuerdo en cosas ¿entendés? si yo opino algo porque sí yo la escucho y yo digo estoy de acuerdo con la tierra y viceversa a veces si decimos hey vamos a trabajar juntos a este tema como el tema por ejemplo de la diversidad sexual estamos trabajando juntos cada uno por su lado pero va a ser lo mismo entonces yo no he visto ninguna incontratividad con la tierra con la tierra con respecto a eso ¿cómo programa la agenda con respecto a los temas que se proponen dentro de los dos el consejo funciona más o menos así hay seis meses nosotros tenemos sesiones seis meses al año dos meses sí dos meses no dos meses sí dos meses no grosso modo pues entonces lo que uno hace es que uno presenta proposiciones de debate entonces yo estoy en este momento redactando una citación a debate porque la idea está lista va a ser al final del mes sobre el tema de la industria de la música en la ciudad entonces yo redacto un cuestionario digo que secretarías deben asistir y responder entonces yo pongo secretaría de la agricultura obviamente no sé quién más invitamos a ese debate desarrollo económico entonces yo lo cito y hago un cuestionario se aprueba la proposición en plenaria hay una parte de la plenaria que es proposiciones que leen todas las proporciones de todos los concejales se aprueba y luego la mesa directiva del consejo es decir el presidente y los vicepresidentes cuadran el calendario con todas las proporciones que recibieron ustedes tienen la palabra bueno el lunes este debate el martes este y entonces se le queda uno el debate asignado y la alcaldía tiene la obligación de enviar las respuestas al cuestionario tres días antes y de asistir a la sesión para responder y para fijar entonces tiene ese debate de qué piensa cada uno de los concejales y uno como ponente o sea con los días que propuse el debate tengo más tiempo y los demás concejales para exponer toda mi toda mi cuenta al respecto dime tú una pregunta usted ya solo una persona en el consejo el tema de asistencia es como se maneja es necesario que vaya o pues como se maneja vale va a estar la pregunta porque muchas veces la gente piensa que ser concejal debe estar todo el día sentado en el recinto del consejo es cierto entonces funciona más o menos así a uno solo le pagan cuando hay sesión es decir ahí me pagan solo 6 meses al año los otros 6 meses no me pagan ningún peso pero si no es trabajo bueno usted decía ahorita que uno no va acá como la gente fiesta que uno va a ir segundo si no vas no te pagan ahora lo que hace mucha gente va firma y se va ¿cierto? a mi no me parece correcto yo antes de ser concejal iba al consejo y a mi no vendía a ver en un debate que para mi era muy importante desde el época estaba discutiendo en el plan de la sociedad editorial y yo veía 7 concejales de 21 ya mierda ¿dónde están? el gobierno digamos que así es yo creo que no me corresponde a mi buscar la labor de los demás concejales creo que eso debería ser la ciudadanía y los medios y los mundos que lo hagan yo procuro siempre estar todo el debate incluso muchas veces pues el debate se va a estar dos de la tarde uno no ha almorzado me suenan las tripas pero yo intento estar ahí hay veces no sé me invitan a un evento el lanzamiento del plan por la calidad del aire en el área de los que puede tardar y no tiene que decir también siento que tengo que estar en otras cosas entonces hay veces uno sí se pierde debates no por vago sino porque hay otras cosas que también toca hacer tú me has preguntado algo si es que estás explicando el proceso para evitar un debate y hay algunos que tienen como dos concejales ponentes ¿cómo es eso? ¿cómo se llama? ¿ustedes en un tema común y hablan? ¿cuándo? uno lo puede cuadrar pero realmente yo presento mi proposición esto es la ley entonces también he capado un debate sobre las ciclorontas eso es lo que vamos a hacer en junio cuando se lee los demás concejales pueden pedir la palabra y decir yo también quiero ser ponente y después hasta tres concejales ponentes ellos son los que tienen la palabra durante 30 minutos los demás concejales y los no ponentes tienen la palabra durante solo 10 minutos ese es el ejercicio aquí hay otra cosa para cerrar el proceso de tema los debates es el del sábado a las 8 de la mañana se extendió hablaron ustedes los ponentes los colectivos colectivos luego otra vez los ponentes y ahí pues todo muy bonito pero ahí digamos las personas ya luego se le vuelca a puñar a Eugenio o a ver cómo es pues cómo se llama un debate yo creo que eso eso a no tener para eso lo ha aprendido porque el año pasado en el principio hizo un debate uno sobre la cultura del fútbol uno sobre el transporte público de Medellín yo hice el debate me pareció super simple mi presentación la gente me aplaudió y yo que bien ahora todo va a cambiar y no lo más importante del trabajo en el general pienso yo en este momento es lo que uno hace después o por debajo o no por debajo en el sentido de chanchullo siendo entonces yo me hago como un seguimiento entonces yo me hago una agenda con mi equipo cuando ya producimos estas ideas entonces que sí al tema voy a pedir una cita al secret de Medio Ambiente al secret de Movilidad al director de la área antropolitana al director de la área antropolitana una cita con los gremios una cita con los activistas para seguir construyendo no yo le digo que es el servicio post-venta no entiendes es como bueno y ahora qué es seguir pedaleando eso ya frente a frente y me hago cuenta de que muchas veces uno avanza más en una reunión privada frente a frente con un secretario como uno se puede decir todas las cosas que en reuniones públicas donde a veces prima o lo políticamente correcto o el insulto y la oposición desmedida es un tema de relaciones humanas lo importante es esa gestión continuo y permanente para uno intentar que esa visión que uno tiene se materialice o por lo menos una parte de esa visión no pero ahí tenías más preguntas María del Pilar no voy a mentir pues sobre el conocimiento del consejo ella es mi asistente personal acabo de decir que es que en público no sacar trapito a ver eso lo acabo de decir tengo que apuntar hasta público pero así si me parece importante ya que pues en realidad conocí el consejo mejor cuando entré a acabar el consejo aún me dio siento con uso de la política pero ya que sonadas como en los debates de bueno no solamente el secretario del consejo también la ciudadanía tiene el espacio bien para que hable y el experto pues me parece chévere que me ha pasado como en todo este por ejemplo con él que yo voy a trabajar contigo y yo voy a conocer que hay otros despacios además de los debates me parece bacán que la gente los conozco hay como si no está sin salida algunas veces trabajar en un proyecto de acuerdo entonces porque chévere que hay que se va a hacer que solamente tienen que ir al consejo que hace un temor el tema uno está de nueve de la mañana a lo que sea y no se puede comer además del recinto pero hay otros despacios donde la ciudadanía sí se puede sentar y no puede hablar cinco minutos y no trabajar y es decir bueno cómo es la propuesta así y podemos trabajar de manera más fluida y educada que no se va a dar en otras instancias de todas comisiones accidentales uno cita yo tengo una comisión accidental tengo quince tengo una por ejemplo de seguimiento a la política pública LGBTI de la ciudad pero como pequeñas sesiones donde las están todos los concejales son los que quieran y yo sigo al secretario de la institución social pero también vienen los activistas del tema LGBTI y consultar algún académico respecto pero hoy vamos a abordar puntualmente el tema de acciones afirmativas es bueno lo que estamos haciendo y cada uno esos dos son los espacios y también podemos hacer proyectos de acuerdo las fuerzas municipales que ocupan las las leyes digamos a nivel municipal si uno las redacta las propone si uno es juicioso y querido las propone de una manera concertada por la comunidad en la que lo va a impactar ahí donde Pilar dice que también puede haber participación ciudadana y finalmente se vota en el consejo si sí o no una pregunta más y le doy la palabra al gobernador que te pere ¿cuántos? 200 más lloradas no sé si ya preguntaron dos preguntas cuando hay algún tipo de capacitación introducción cuando no llega nada por parte de la institución o toca aprenderse las cosas y la segunda es ¿ese pago incluye el pago del equipo o es un pago de una persona que le tiene que ir a la institución? vale capacitación pues sí pues pues o sea cuando uno aprende es ahí ya te tiran al fango ¿me entiendes? no así como esas son las tres comisiones permanentes pero no o sea realmente no uno llega ahí virgen y lo tiran y uno se defiende como puede el tema del pago a mí me pagan a mí me pagan a mí ¿sí? y está fallando eso y cada concejal tiene asignado un presupuesto para contratar su unidad de apoyo pero yo no o sea yo no manejo la plata yo le digo al consejo contrateme a esta persona por este salario a este por este ¿cierto? son alrededor de 300 millones de pesos al año 300 millones de pesos al año son 25 millones de pesos mensuales ¿cierto? 25 millones de pesos mensuales para un equipo también parece una tuquería poder tener un equipo de trabajo con esta plata entonces mi equipo se compone de seis personas de diferentes niveles digamos de estudio y de diferentes temas entonces tengo dos politólogos tengo David que hace como el comunicador cada uno tiene un montón de puestos entonces David es comunicador pero también me maneja todo el tema de cultura del fútbol y además se ven en los temas de bicicleta tengo y la asistente pero también maneja todos los temas de cultura ahí está Daniel Urrea que también es el jefe del equipo maneja temas de cultura y la política pública en el FBTI y así cada uno tiene pues como un tema digamos administrativo y también un tema técnico y somos seis en la oficina todo el tiempo y además me sobra una plata para contratar estudios puntuales entonces necesitaba una asesoría en un tema de biodiversidad entonces pago durante dos meses no de tiempo completo sino una tarima que digo con el experto que me entregue un estudio sobre eso con unas propuestas cuando va a tener un debate por ejemplo ahora es el de bicicletas entonces contrato a un experto con una bicicleta y ellos son los que me ayudan a montar las cosas yo siempre he sido y quiero seguir manteniendo ese perfil es un perfil muy técnico y muy académico pues yo no voy allá a opinar de lo que sea estudio un tema que sea querido por mí que me apasione porque si no te apasiona que pereza y le pago a la gente que sabe más que yo del tema para que me ayude a salir con temas claros hola por allí te volvemos la palabra el libro es una psicóloga Dani cuando uno lee ahí el urbanista pues me imagina que es un técnico cuando lee que los policiales pues más que los policiales me gustaría es un activista ¿cierto? además no quisiera que te condenara de la parte quisiera conocer como más la opinión del Daniel más más humano más amigo de cuando ya llega a la casa y yo pongo a pensar sobre las cosas que yo paso en el consejo y te pongo un ejemplo por ejemplo si yo me preguntás a mí que la vez que es que llevo más de 10 años en el sector público y es que yo te digo Daniel pues es un proyecto como las ciclorrutas la verdad no es un proyecto completo ya pasa una niña y medio y no han hecho niña y un kilómetro como decirte Daniel con esa impotencia ya alguna vez la vi yo con algunos proyectos hay un chico sabe lo que has tenido tu reunión es un secretario o la secretaria de la estructura como le dices a Daniel cuando ha pasado un año y medio y no le ha hecho un solo kilómetro de cicloruta que pensaba su madre que pasa como es un nivel eso pero el Daniel humano no es político entonces llegaba cuando lo dije y es que en general el ejercicio es bastante frustrante el ejercicio de concejal es bastante frustrante un par de personas como es porque uno sabe que está la plata ya que es un plan de desarrollo y todo el mundo dice que sí y no aparece en las benditas ciclorrutas entonces yo llego a la casa y estoy mamado y digo ¿cómo más tengo que hacer? entonces intento replantear mi estrategia mi estrategia de gestión ¿cómo hago para que eso se pase? no tengo mi esperías que he llegado a la casa y he dicho ¿a qué me metí en esta maricada? entonces me gano lo mismo que me ganaba en ERAFIC y trabajo tres veces más y ya todo el mundo me critica y yo digo ¿a qué me metí en esta fe? o nada muchas veces me ha pasado pero también muchas veces es muy muy satisfactorio y muy enriquecedor primero todo lo que he aprendido he aprendido más que cuando hice una maestría porque esto es el día a día y en la vida real por otro lado así como hay mucha gente que critica y que es curiosera también hay veces pasa que voy por la cari y me encuentro un muchacho y me dice va a lograr eso con lo que están haciendo y eso como ser humano te digo te lleva a uno el espíritu como el otro huevo no está tan mal todo pero no es fácil a nivel personal no es fácil a nivel personal tengo muy poco tiempo para mí mismo se queja la novia se quejan los amigos se queja la familia el hecho de haber yo no sé si van a ver las preguntas pero el hecho de uno convertirse en un personaje público es pesado es pesado uno ya no puede ser ahí mal carqueado me autosensuro en redes sociales y eso me emputa pero me toca no siempre puedo decir las cosas tal como las pienso como las diría ni gran cosa de política de lo que sea pero yo tiro un chiste en Facebook y ahí mismo no va en el que llega ay no pero pues eso hace los concejales un viernes 8 de la noche o sea a menos tiene un chistecito ¿no entiendes? me toca la autocensura y ha sido esa parte todo difícil también yo quiero tocar un tema ahí que me parece importante por la intervención que acabamos de escuchar y es que cuando estábamos en campaña como equipo soñábamos llegar a la política no solo como para ah queremos ayudarle a la cultura del fútbol o queremos hacer ciclorrutas sino que uno de nuestros objetivos también y eso lo compartíamos era dignificar el hecho de ser política precisamente para para cambiar ese estereotipo de que el político como un ladrón como un vago como alguien que llega a aprovecharse de las personas pues nosotros idealistas como siempre lo hemos sido pensamos en que la política es muy distinta y todavía confiamos en ella porque que nos contesta después de un año y medio así de conciliar cómo es el ejercicio de la política me sigue pareciendo contrario a lo que decía ya el partido yo no miro ahorita que o sea que no me choca que me digan política sé la carga implícita negativa que eso tiene pero no me choca soy político soy político porque hago ejerzo la política creo y lo decía de campaña y lo digo manteniendo que la política no es aburredora ni sucia per se sucede que la hemos dejado en manos de gente aburredora ni sucia no digo todos digo que muchos y la mala fama no es gratuita por algo se ha ganado esa mala fama la política pero me sigue pareciendo que es un ejercicio muy muy noble para el que lo hace para el que lo hace pues como de esta manera digamos honesta y sigo y sigo pensando que con el ejercicio que hago yo con el que hace mi compañera Daniela es muy posible que haya más gente que se interese en la política porque a mí ya le ha tocado a ver personas que nunca se habían interesado en esto nunca se habían metido en eso y que a través de eso que nosotros hemos hecho primero de demostrar que un man peludo y en bicicleta puede ser concejado pero segundo porque no basta pues eso eso pega como muerta pero yo puedo ser peludo en bicicleta y ser perezoso o ladrón que la bici no hace bueno a nadie pero sirve como marca pero primero es como no hay entender que cualquiera puede ser concejado cualquiera puede ser en el sentido bueno del término pero seguro también como como la idea de que la ciudadanía si puede copar esos espacios de la política que no está reservado a una gente no sé rara oscura o con malas intenciones sino de que no viene organizado con buenas ideas y sin lograr un respaldo social puede llegar allá e intentar cambiar las cosas es decir yo no creo que yo esté revolucionando el Consejo de Medellín pero que a este yo haya sentado y a mi lado esté a mi en la negra con ese afro así hace eso un pensaje si manda y le parece que es un pensaje bonito voy a hablar de que es un pensaje bonito yo desde la percepción de que pues uno para poder hacer como decretar o implementar pues propuestas se necesita el respaldo como de los otros políticos y y en ese sentido es mucho intercambio de favores y todas las cosas que a todos los padres tienen superparelas tú que digamos no estás metido en ese juego crees que puedes tener el poder para pues para hacer cosas la respuesta es sí y lo vi a ver digamos que tengo la ventaja de ser parte del equipo del grupo político que ganó la alcaldía si hubiera ganado y ese era mi peor pesadilla yo me pregunto a veces si hubiera pasado si yo hubiera ganado el consejo la alcaldía lo hubiera ganado ese señor Gonzalo Pérez nos condenamos cuatro años a la fría oposición de cierta sería muy duro pero es donde estoy yo creo que sí lo vi en el plan de desarrollo en el plan de desarrollo me dieron muchas ideas que yo defendí en campaña y que están ahí entonces yo he sentido que sí y para y para lograrlo y lo que sigo logrando no es a través de intercambio de favores para mí ha sido a través de una argumentación sólida y de una coherencia porque hay cosas que ideas mías que yo logré que el alcalde cuando era candidato a la ligera entonces yo les digo ustedes que vean que el candidato prometió esto el candidato dijo esto o sea desde ahí pasamos esa línea entonces yo no he tenido que hacerle favores a nadie no he tenido que arrodillarme o bajarle la cara a nadie yo sigo con lo mío nunca me he sentido como indigno ni siquiera en los temas más polémicos es como la la ventana de las acciones que se agen fue el día que más me insultaron pero yo sigo pensando que fue la mejor solución me parece que fue la mejor decisión ah que están vendiendo la patria no me están vendiendo la patria sino un negocio que a mí me pareció bueno y me sigue pareciendo bueno y que no me ponen un favor a nadie nadie me dio un peso nadie me llamó a decirme como tenía que votar sigo convencido entonces es más limpio o por lo menos a mí me ha tocado más limpio de lo que se especula o de lo que parece ya durante la conversación has dado algunas piezas de los temas que trataba de fútbol de biodiversidad de diversidad de urbanismo obviamente de bicicletas pero yo creo que nos conté si ampliamos bien los temas de Carvalho y a qué le está apuntando Carvalho este año como productivamente de los políticos ¿qué? ¿qué? ¿qué man está energizado? a ver los temas mi campaña eran tres entonces fuimos como en tres uno era Medellín Sostenible que es bastante amplio tiene todo que ver con lo que yo estudié yo hice una me decía el urbanismo con énfasis en desarrollo sostenible entonces es muy amplio y ahí se diría todo lo que es movilidad sostenible proyectos urbanos medio ambiente espacio público es decir bastante amplio de ahí este año nos estamos enfocando por un lado y es bastante obvio en calidad del aire yo permítame decir pues ahí como un énfasis en el tema la primera intervención que yo hice en el consejo en enero del año pasado yo estaba recién desempacado y yo llegué y les dije compañeros yo vengo a denunciar un delito invisible que nos está matando y es la calidad del aire en el marco de allá me miraron como bueno como bueno llegó el hippie sí y al mes primera emergencia ambiental de medir y pecalidad del aire de la historia primera vez la decretaba antes ya tuvimos mis videos clínicos que nunca se había hablado y este año obviamente el tema sigue estando digamos vigente de boda y yo no lo voy a apuntar yo tengo que aprovechar ese momento entonces por fin le están parando bolas a un tema del que yo vengo hablando incluso de la campaña que me siguió campaña no sé si se recuerda había un video que hicimos de campaña que era un video futurista llamada Medir 2050 y aparecíamos un niño y yo con máscaras de gas porque Medir estaba muy contaminada hoy en día uno ve en la calle gente con máscaras entonces no es cierto o sea para mí es un éxito que por fin se le parió bolas a este tema y me voy a preguntar la semana pasada y me digo como Dani estás muy preocupado por la calidad del aire me preocupaba más feliz preocupado estaba antes cuando nadie le paraba bolas al tema ya por fin me les hago la importancia que merece entonces no estoy muy contento de que por fin te pasa todo esto entonces todo el tema de Medir Sostenible este año lo vamos a enfocar mucho hacia allá porque tiene que ver o sea calidad del aire depende de el transporte público de que si hagamos las ciclorutas de que promovamos la movilidad eléctrica eso es como los temas que estoy sacando adelante todo un tema de la naturaleza en la ciudad el arbolado urbano entonces como los cuatro grandes temas de Medellín Sostenible el segundo tema amplio que manejé campaña era la cultura del fútbol me parece que ya se ha posicionado un discurso bueno el alcalde lo ha mantenido ha habido avances la violencia se ha reducido muchísimo en el estadio adentro y afuera en los partidos y yo estoy seguro que gracias a a una dinámica que hemos ido creando en este sentido es darle más continuidad y si pensamos acá al final hay una política pública de fomento a la cultura del fútbol entendiendo que el fútbol de Medellín es una cosa que no es deportiva tras siempre lo deportivo es cultural 40.000 personas van cauchos en el estadio y esas personas muchos de ellos después tienen grupos musicales tienen expresiones culturales recogen juguetes para los niños pobres están recorriendo ahora donaciones para mandar a Bocoba o sea eso trasciende lo deportivo y creo que seguir comentando eso es una bonita forma de aproximarse especialmente a unos jóvenes que no creen ni cívico en la institucionalidad yo estoy ligada a eso con toda la tolerancia que están generando al barrizo o sea como que medidas o que hacen porque digamos si ojo obvio es algo más que trasciende lo cultural y lo que es muy pasional pero también va muy ligado a personas que digamos no estamos de acá dicen como llego a hablar me dicen ustedes verde ustedes de otro lado y hay gente boncha que está acá pero mira acá entonces también qué mecánicas se está intentando Cali por súper válido que ellos también se ve una como comunidad de las personas con esas tolerancias que están teniendo dentro del estadio pues por ejemplo la verdad se van a ver los partidos donde el Cali tenía un resto de miedo también o sea yo dije una gente me da cuenta que yo llego a hablar medio cariño porque estaban diciendo venga le vamos a la policía a ver si tienen patuaje yo dije yo me iba a ver al Cali mensualmente o sea entonces yo como y ver a los niños de naranja que supone que son los que guardan el orden son los que promueven la cultura de tolerancia pegarle a la gente que porque estaban al lado de tal persona vale entonces sobre eso a ver como lo hemos hecho pues lo hemos intentado visibilizar las cosas positivas que son muchas y que estaban escondidas eso se va a hacer visibilizarlas y comentarlas las situaciones culturales por ejemplo se están comentando estamos haciendo un programa de formación de líderes dentro de otras de las bandas hay una cantidad de líderes espontáneos muchas veces al pegado que le copian más entonces estamos en los cursos donde ven usted sabe lo que es ser un líder usted está consciente la responsabilidad que tiene siendo líder usted sabe estructurar un proyecto para su combo entonces estamos trabajando en eso y en el tema de la seguridad estamos insistiendo mucho en la individualización es decir antes si la vida hacía una cara en el estadio castigaban a toda la tribu entonces después esto no le pasa nada a decir no puede ver un partido y ya hoy en día gracias a un tema con la policía con las cámaras o denuncias ciudadanas que la hace la parte y eso eso le va a dar a la gente una mayor responsabilidad no está todavía curado el tema lo que parece sería cuando el cambio fue completamente asqueroso pero los males fueron castigados se los identificaron fueron castigados y digamos que eso les va a dar a entender que sin embargo me la van a me la van a aplicar entonces este tema es la gran campaña que llamamos Medellín Creativa nos referimos a y estamos trabajando este año en la política pública de Medellín Creativa que pretende es hacer de Medellín una ciudad donde todas las disciplinas creativas que son muchísimas eso van desde la gastronomía hasta el cine desde el ballet hasta la arquitectura encuentren en Medellín todas estas disciplinas como un ecosistema apropiado yo parto de una premisa de una convicción que no tiene ningún sustento teórico y es que en Medellín hay mucho talento y que todo el talento podemos aprovecharlo y venderlo o sea puede ser una cosa que puede generar en Medellín mucho desarrollo económico obvio pero también mucho desarrollo social las artes que generan un desarrollo social la arquitectura puede venir con el social hay actividades gastronómicas con el enfoque social entonces creo que en esa combinación del enfoque social y el enfoque económico alrededor de las actividades creativas hay mucho potencial no es una cosa que yo me inventé está muy de moda en el mundo lo llaman economía narada industria narada muchas creativas en Londres por ejemplo eso representa como 20-25% del PIB de Londres o sea no es una locura que yo traje los cabellos es una cosa real en el mundo y Medellín que dejó y sigue dejando de ser una ciudad industrial está un poco en búsqueda de esa vocación o de esas vocaciones yo creo que no es el solo mundo yo creo que una de esas debe ser la creatividad aquí la música está a un nivel muy alto la arquitectura de Medellín es muy reconocida el diseño textil es de un nivel muy fuerte la publicidad también es un buen nivel hay otras que no tienen un nivel internacional pero que merecen ser apoyadas y subidas de nivel entonces le creo mucho a esto y un cuarto tema que no era uno de mis temas de campaña pero si ha sido uno de mis convicciones de vida no fue un tema de campaña amigo porque yo nunca he estado nunca lo había estudiado nunca había sido activista del tema es el tema de la diversidad más claramente la diversidad sexual me parece que es una cosa de dignidad me parece que una de las riquezas de Medellín es la diversidad y con mi equipo de trabajo estamos llegando a la idea de que ese tema de la diversidad sexual es un tema que hay que trabajar en Medellín no puede seguir tolerando los actos de discriminación pero más allá del respeto de la tolerancia es un tema de la diversidad de Medellín como uno de nuestros potenciales me parece una línea quizá lo que va a ser de sentido también ya nos va a dar el tiempo entonces voy a la pregunta y luego la diversidad también Daniel nos contabas un poco de estos cuatro ejes y hablabas también de tus recientes intervenciones acerca del momento histórico que significaba el tema de la calidad del aire y la responsabilidad del aire histórico tú lo veías como lo nombrabas como algo proyectual hacia el futuro ¿cómo es ese Daniel persona al futuro y el Daniel político al futuro son los mismos temas ¿cómo ha montado dentro de eso que lo que hablabas en campaña y hacia dónde crees que va como todo ese trabajo que se necesita yo creo que David y Anerza como yo quiero preguntar ¿qué sigue cierto? ¿qué sigue para el futuro? yo creo que estos temas me van a perder toda la vida porque son mis temas yo los cogí como oportunistas en que es lo que está dando a vosotros para los temas yo en el tema de la cultura del fútbol yo llevo ocho años siendo líderes de una barra de fútbol de Medellín que se hace allá en la tribuna popular que hace parte de la resistencia norte yo no soy a menos de eso ni llegué de oportunista el tema de sostenibilidad es mi profesión como urbanista el tema de cultura y creatividad yo fui actor de teatro me fui ganador de una beca de creación artística en la ciudad de Medellín he estado siempre relacionado con arquitectos son mis temas entonces yo creo que me han replicado toda la vida esté donde esté ahora muchas veces me preguntan especialmente a los periodistas bueno y que sigue se va a lanzar al alcalde quien es el senador la respuesta es siempre la misma y es sincera y es no tengo ni puta idea yo nunca he sabido que va a tener con mi vida nunca cuando llegue el momento de decirlo de decirlo pero yo no sé si quiero seguir siendo concejal no sé si me quiero irme al país o sea cuando tomé la decisión de ser concejal yo estaba en Brasil y yo me había ido para Brasil ahí me había ido a Brasil y un día ahí como en una borrachera con un parcero con un parche que ahí estaba y hay un parche que nos vamos de concejal y termine siendo eso yo nunca sabía lo que iba a hacer con mi vida y no sé en qué escenario estaré pero siempre para seguir siendo mis temas siempre porque es lo que me apasiona Daniel ahorita hablabas de la importancia que a veces se da no haber hecho realidad a algunos de los proyectos que quieres que lleguen a Medellín ¿cuáles crees como que son las principales barreras con las que te has encontrado para lograr? Bueno hay una y es un tema es que el sector público está diseñado para ser lento como hay tanta desconfianza entonces hay que cumplir un millón de cosas porque el secretario a la hora de firmar algo se caga del susto entonces vas a revisar 10 veces por 10 abogados y porque vos estás pendiente de que va a ser la contraloría la procuraduría la personería no se paría me falta entonces hay en ese mundo de desconfianza todo es muy lento ¿cierto? y así con cada proceso entonces listo y por fin tomó la decisión de él entonces sacó el pliego de visitación y después firmar el contrato y de los tres meses de los tres meses y todo se va yendo aquí yo pienso que el primer escollo está ahí por otro lado yo pienso que en esta alcaldía por haber llegado con tanta juventud experiencia tiene cosas muy bonitas pero también tiene cosas malas y otras malas y yo pienso que ha hecho más lentos los procesos espero que este segundo año sean de verdad mucho más ágiles desde eso tenemos que irse raro perdón el presente no, no, no está bien tenemos que irse una vez debes hacer la sesión conmigo la sesión de la sesión no sabía que los dejanos se abastecen los dejanos a otro y ya que nada más lo que hace haciéndonos un control político alcalde y todo bueno entonces además de los temas que tienen como los compañeros con el el control político alcalde y no no es complicado porque el político está bien entonces eso más es que ya nos hemos hablado Es que el control político no es necesariamente criticar, el control político no es preguntar ¿Cómo están haciendo esto? Me parece que esto está bien, creo que esto podría mejorar, que esto sí la está separando Y entonces el control político no es necesariamente oposición De hecho yo pienso que lo más fácil es hacer oposición, para criticar todo Y hay gente que vive de eso, eso no, eso no es Y hay gente así, no solo en el consejo, en la vida No, como es de un amigo que a todo le pone problemas No, el control político como yo lo entiendo es un control político no positivo Es decir, sobre cualquier tema, hombre, eso no me parece En esto creo que estás lento, pero más bien En esto definitivamente deberías cambiar de enfoque Y es lo mismo, para cuando yo propongo una idea También sufro de un control político Pues de un control, por parte bien sea de los ciudadanos que invito a participar O de la misma administración que me dice Miren, me marcaron la idea, pero eso no es así O por ahí lo es, ¿por qué? Porque la ley, la habla, la habla, la hay un montón de cosas que no hago Ah, bueno, bueno, entonces yo pregunté, ¿cómo lo hago? Pero si me entiendes, el concepto de control político no es necesariamente de oposición Es de hacer lo posible, sobre todo yo que soy del equipo, de la administración Hacer lo posible para que eso que dejamos en el plan de desarrollo Que yo voté, que yo coordiné, si se cumpla Ya sea ya va como caminada de acción Cerramos un botón Ah, claro Esa pregunta va bien Ahorita hablabas de, de pronto lo que vos y maturana son como los distintos Digamos de los 21 ¿Cómo hacemos? No es como, ¿qué vas a hacer? Sino ¿cómo hacemos para que en 2019, 2020 La madre de mis tips sean, pues sea vos y Daniela Si quieren o no Pero que sean más maturales, más carvalos Y menos Aura Marlenis y menos que sus amigas La madre de mí es muy buena ¿Cómo los piensas ya? La madre de mis tips sean, es muy viciosa Hermano, no sé, no sé qué decir Pues si quieren salir más peludos en bicicleta me van a quitar votos a mí Entonces hay que buscarles otro espectro Yo creo Hay partidos muy consolidados en Medellín Y dentro de esos partidos yo veo muy difícil que surjan Y no creo que salga una ninguna nueva, diferente, joven Joven pues yo me considero joven En el partido liderazgo, en el partido conservador Entonces yo creo que en eso tienen que seguir siendo Estos movimientos independientes De raíces académicas Los que están llamados a marcar la diferencia Que fueron los que marcan la diferencia en Medellín En los últimos 15 años, 15, 20 años Ahora, y yo lo he hablado con Sergio Fajal Yo le digo, hermano, en Medellín no caben Todos movimientos independientes De centro, académicos De camisa por fuera y de pelo medio largo No da, entonces yo lo que pienso Que debe pasar Y lo que yo quiero hacer con mi compañera Mila Maturana Es fortalecer el movimiento Creemos Para que la próxima vez el movimiento Creemos Logren meter no dos concejales sino cuatro O cinco Pero pues soy sincero Yo no creo que aquí quepan Yo no creo que aquí quepan Con éxito Más movimientos De ese corte Ahora, puede haber un movimiento de jóvenes De izquierda a extrema Claro, yo no participaría ahí Yo no lo considero allá O de extrema derecha Que también hay mucha gente así en esta ciudad Pero del perfil nuestro Académico, independiente, juvenil Que cree en la diversidad Digamos, progresistas Más, mente abierta Yo creo que tenemos que seguir en la línea De lo que está haciendo el movimiento Creemos Lo que hizo Compromiso Ciudadano Pues si hay otras ideas Bienvenidas Y podemos debatir ¿Cierto? No es que usted me quiera Si usted me quiera Que creemos Es todo lo que Todo lo que la ciudad necesita Que nos duele a ver otra salida a la vuelta Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.